Todo comienza con Máximo, un mafioso al que le matan el padre, que ¿quién le disparó? Bueno, no sabemos, quizás fue un ovnio, no sé, porque el disparo viene de arriba, pero ellos estaban más arriba, así que vamos a suponer que es eso. El caso es que él también fue herido y flashea con una chabona, después se recupera y se propone encontrar a la chabona de sus delirios, y la encuentra, y hace lo que cualquier persona haría, la secuestra y le dice Che, tenés 365 días para enamorarte de mí, y la chica, que se llama Laura, le dice Pero anda a cagar, pelotudo, pero el tipo la mira con una cara de Yo siempre obtengo lo que quiero, voy a hacer lo que yo quiera, pero tampoco te voy a hacer algo que vos no quieras porque no tengo tu permiso. Sí, chabón, claro, como si ella te estuviese dando su permiso para tenerla secuestrada ahí, sí, sí, claro. Pasan los días y el tipo la saca para que se compre ropa y otras boludeces. En eso, la chica intenta escapar, pero recordemos que este es un tipo mafioso y tiene bien controlada a la policía. Escenas más adelante, el tipo la lleva a cenar y la sigue chamullando, todo esto a la fuerza. Ah, por cierto, Laura antes estaba en pareja con este tipo, pero bueno, eso ya no es importante. Pasan los días y la tipa desarrolla el síndrome de Estocolmo, dado de que se enamora de su captor. La cosa es que una noche, Laura acompañaba a Máximo a uno de sus clubes y va vestida así, y Máximo le dice que por qué se vistió así. Y ahora abro paréntesis para una pausa. Gente, sé que me van a decir que por qué resumo y critico esta película, y es que, a ver, me van a decir que es solo una película, y sí, solo es una película, pero mucha gente toma esto, lo romantiza y quiere que le pase esto en su vida. Sé que es ficción, sí, pero la gente saca de contexto las cosas. Solo quiero que sepan que esto se hubiese quedado mejor en una simple historia de Wattpad. Cierro paréntesis. Sigo, el caso es que este mal comportamiento de Laura, recordemos que se vistió mal según Máximo, terminó en que él defienda a su amada del síndrome de Estocolmo con unos disparos a un tipo de otra mafia. Sí, le disparó en las manos a otro tipo. Pero, como ya me aburro, voy a hacer esto más rápido. En la siguiente escena se encuentran en un barco. Máximo la bardea y la sigue bardeando. Y ella, no sé cómo, pero se cae al agua. Y él dice, yo te salvo, mi amor. La salva. Y ella dice, oh, veo que detrás de este secuestrador que me maltrata y me golpea y abusa psicológicamente de mí, hay un hombre tierno y capaz de amar. Dijo nunca nadie. Pero qué película de mierda. Y es así como tenemos un montaje de casi 5 minutos de ellos haciendo ya saben qué. Con resultados sexuales. Y a partir de aquí en la película tenemos puros montajes de ellos haciendo ya saben qué. Con resultados sexuales. Y ahora un aviso importante. Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete. Así. Miren esto. Un botón. Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos. Sé que quieres. Todo el mundo quiere lo que hay en la caja. La caja. La caja. Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Cosa va, cosa viene. Máximo conoce a los padres de Laura. Y después se van a casar. Así que luego ella va y se prueba un vestido de bodas. También va junto con su mejor amiga. Y ambas se terminan haciendo un cambio de look. Eso es muy importante porque lo veremos al final. Después Máximo se va a hacer cosas de mafioso. Y mientras Laura y su amiga se dirigían hacia la casa. Ella lo llama para decirle que estaba embarazada. Y en ese momento antes de imaginar lo que sería esta familia. en el futuro, no pude evitar pensar lo siguiente. Mami, mami. ¿Cómo fue que conociste a papá? Verás hijo, tu padre me secuestró y me maltrató. Y desarrollé el síndrome de Estocolmo. Y después naciste vos. ¿Qué? Pero antes de imaginar esa linda y sana vida en familia. Vemos a Máximo recibir una mala noticia. Y suponemos que la mafia enemiga de Máximo. Le hizo algo a su amada. Pero eso no lo muestran. Porque justo el auto pasaba a través de un túnel. Sí, no vemos nada. Vemos todo con nuestra imaginación. Y así termina 365 DNI. Dejando todo para una posible secuela. Que espero que nunca llegue. Si llegaste hasta aquí, eso quiere decir que te gustó el video. Suscribite, dale a la campana, dale a me gusta y compartilo con un amigo. Porque ha sido una tortura ver esta película. Te dejo estos otros videos aquí para que vayas y los veas. Esto es todo por ahora. Hasta la vista. Hasta la vista, baby.